Bueno, pues como sabéis empezamos hace ya cuatro meses las obras, estamos casi a punto ya de concluir la primera fase sería la urbanización y los nuevos edificios, todo lo que es la arquitectura del edificio de restaurante y tienda y estamos ya trabajando, vamos a empezar, estamos a punto de iniciar la fase de tematización que tiene dos partes, por un lado las atracciones que ya existían que van completamente reformadas y decoradas y por otro lado la incorporación de las nuevas atracciones que tenemos previstas para el próximo año como novedades.